Quiero ver, quiero entrar, nena nadie te va a hacer mal Sé que amarte Vas aquí, vas allá, pero nunca te entrarás Al escaparte No hay fuerza alrededor, no hay pociones para el amor ¿Dónde estás? ¿Dónde voy? Porque estamos en la fruta de la sensación Tan lejos del sol Que quema el amor Te doy paz ¿Quieres más? Nena nunca te voy a dar Lo que me pides Te doy sal y quieres más Es que nunca comprenderás Pobre pibe Esas motos que van a mí Solo el viento te harán sentir Nada más Nada más Si pudieras olvidar tu mente frente a mí Sé que tu corazón diría que sí Sé que tu corazón diría que sí Que yo creo que sí Gracias.